Este acto que han venido la delegación de la ONCE a contarnos, ya pedimos cosas para la celebración de su 75 aniversario. La ONCE fue creada hace 75 años. Yo siempre digo que es una organización que si no existiera habría que crearla, porque ha sido magnífico para poder estar ayudando en la formación de las personas vivientes que han tenido unas dificultades tremendas hasta la propia existencia. De la ONCE moderna y a través de la venta hay gente que está educándose y haciendo unas gestiones y un trabajo profesional de primer nivel. De hecho, que a mí me impresiona mucho, es la existencia de un universitario sordociego. Esto es tremendo. Al sordociego se comunica por el tacto. Así es incluso universitario. Entonces, ya sabéis que estamos colaborando muy estrechamente siempre con la ONCE, absolutamente en todo, y van a celebrar el 75 aniversario y vamos a colaborar mucho con ellos. De entrada me dan las gracias porque van a obtener la medalla de oro de la ciudad, ¿no? Como un homenaje y como se merecen de una manera importante. Gracias.